Hemos comentado acerca del tránsito vehicular en diferentes sectores de Guatemala, pero en el área de Misco sabemos que acá en la ciudad, primero que nada, no se estarán instalando los carriles auxiliares reversibles en diferentes sectores, en diferentes puntos en la ciudad de Guatemala. Pero también en el área de Misco podemos mencionarle a usted de que en algunos sectores tampoco se estarán realizando. Algunos de ellos sí están funcionando todo esto para desjugar un poco el tránsito vehicular, ayudar a cada una de esas personas que salen desde muy temprano o que llegan ya tarde a su casa. ¿Cuáles son los puntos en donde sí hay carriles reversibles? Vamos directamente con Magalí Alvarado, ella nos tiene toda la información. Adelante. Así es, amigo televidente, y nosotros le seguimos actualizando información. En esta ocasión ya estamos, nos trasladamos hacia Misco y estamos en compañía del comisario de Mixtra, Wilfredo Morales, que nos ampliará un poco más de información acerca de la habilitación de los carriles reversibles en esta zona. Buen día, ¿qué nos podría comentar acerca de este tema? Buenos días, amigo televidente. Queremos informarle referente a los reversibles. En estos tres días que dividen entre Navidad y Año Nuevo, tenemos colocados los carriles reversibles de San Cristóbal, Boulevard Vía Deportiva, Boulevard Sur, debido a que ya regresó hasta cierto punto la afluencia vehicular. En la parte central del área, o sea, la calzada Roosevelt, pues no se ameritó la instalación del reversible. Hablamos de la parte norte, el Boulevard El Naranjo y la calzada San Juan, están habilitados de las cinco de la mañana y serán retirados a las ocho de la mañana. Queremos también comentarles de que a partir del día sábado, domingo, lunes y martes no estarán habilitados los carriles reversibles por la misma cantidad de vehículos que algunos están en el interior y regresan hasta el dos o tres de enero. También queremos comentarles de que a partir del día sábado entramos como en Mixtra en Alerta María por instrucciones de nuestro alcalde Neto Brán para estar en disposición al apoyo de los bomberos voluntarios por el tema de incendios, la quema de cohetillos y todo ese tema. Entonces, estaremos en esa disposición y queremos comentarles el 1593, nuestro call center para cualquier información y tránsito Misco, por igual Mixtra Pablo, para cualquier incidente que se vaya suscitando el trayecto del día y de las novedades que se vayan dando. Muy bien, usted nos estaba comentando que precisamente en esos días disminuye la afluencia vehicular, nos podría comentar si esto puede influir en el tránsito que se está viendo, más que todo igual como usted nos decía en los carriles reversibles. Sí, efectivamente, dependiendo de la afluencia vehicular, impacta en el tránsito. En los días, por ejemplo, el día uno, el tránsito vehicular está en un 40% en la vía pública, entonces eso mismo hace que de parte de Mixtra no habilitemos los carriles reversibles. Ya cuando regrese el tránsito vehicular a partir del 2 y 3 de enero, ya se instalan los carriles reversibles porque ya el tránsito vuelve a su normalidad. Agradecemos esta información, comisario y amigo teniente, ya lo puedo escuchar. Si usted habita por esta zona o si usted se transita por este lugar, pues usted ya escuchó los días en que los carriles reversibles no estarán siendo habilitados por parte de las autoridades de Mixtra. Con esta información, yo retorno al estudio principal. Muchas gracias, Magalí, por toda la información. Tome en cuenta, por favor, cada uno de estos detalles para que usted pueda circular de una manera segura, pero sobre todo tranquila en el área de Misco. Algunos carriles reversibles están habilitados en el área de Misco, no todos, así que por favor, siempre con mucha precaución.